Hola amigos mochileros, hoy estamos en lo que es la Torre del Diablo en Wyoming. Esta está formada por columna basártica de fonolita porfírica. La Torre del Diablo fue declarada Monumento Nacional en 1903, siendo así el primero que tuvo los Estados Unidos y fue por orden del presidente Teddy Roosevelt. Esta formación alcanza una altura de 386 metros y se logra ver a más de 150 kilómetros de distancia. Esas columnas resultan perfectas para practicar la escalada y es uno de los principales atractivos de este lugar. Tío, ¿qué estás de suelo? ¿Están payaso? Vamos, camiño. ¡Pandemig!